Pues se le hace control a todos estos sitios de establecimientos de alojamiento de hospedaje con el fin de garantizar lo que es la parte de la salubridad, la seguridad, logrando el cierre de alguno de estos establecimientos. Pues es de gran necesidad garantizar al turista, al consumidor, que utilice estos espacios en buen estado y de igual manera garantizar que estos espacios o estos sitios de alojamiento de hospedaje sean utilizados para lo que es, para el servicio de alojamiento de hospedaje, pues viendo que en algunas informaciones se verifica o se da que están utilizando estos espacios o estos sitios para otras cosas no actas o no adecuadas para lo que está desempeñado en su actividad comercial. Entonces se realizan estas actividades según el artículo 87, numeral 6 del código de procedimiento, del código de policía, establecimientos que no brindan el servicio o que no tienen su registro nacional de turismo, pues se hace lo que es la cierre del establecimiento y de igual manera pues decirle a estos establecimientos y a las personas que denuncien ante la policía nacional, policía de turismo, espacios donde no encuentren con las condiciones ginecosanitarias.